Ya llegó el mes de diciembre y el año viejo se va y Pago Express les desea feliz año y navidad Es una empresa araucana de recaudo y mucho más Palotos y pagos confiables recibimos en el ar Pago Express, Pago Express, les desea felicidad Pago Express, Pago Express, les desea felicidad Felices fiestas y feliz año nuevo les desea la familia de Pago Express Y las autoridades del departamento de Arauca entregaron el balance de la creación del grupo especial migratorio en esta zona de frontera Los operativos continuarán en el departamento de Arauca Las autoridades del departamento de Arauca entregaron un balance de los operativos que han realizado con el grupo especial migratorio JET en esta zona de frontera Bueno es importante destacar que el grupo especial migratorio conformado por todas las instituciones de la fuerza pública Migración Colombia, DIAN, Instituto Colombiano de Estar Familiar y las diferentes autoridades administrativas Ha querido dar un balance de su trabajo desde el momento de su creación En este momento desde lo que es fuerza pública queremos dar un balance de 43 capturas por contrabando 10 allanamientos, 148 ciudadanos extranjeros capturados por diferentes delitos También queremos destacar el traje de la policía fiscal adanera con la incautación de más de 32 mil galones de combustible Entre gasolina y ACPM En temas de perecederos van más de 22 mil elementos, 22 toneladas incautadas entre carne, queso, pollo y pescado En el ganado se han recuperado 306 movientes y en automotores se ha logrado la inmovilización de 51 vehículos Este es el balance operativo que entrega la policía nacional en articulación con las demás instituciones Especialmente dedicadas a este trabajo que tiene el grupo especial migratorio Estos operativos llevan aproximadamente 9 meses en el departamento de Arauca Esto estamos hablando desde el mes de febrero, básicamente serían 9 meses de trabajo coordinado interinstitucional Por su parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca aseguró que se han atendido 98 solicitudes de restablecimiento de derecho Hemos atendido 98 solicitudes de restablecimiento de derecho Hemos realizado 93 verificaciones de denuncias Asimismo nos han ingresado 5 chicos por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes Hemos atendido por la unidad de atención móvil 537, población venezolanos y retornados Hemos atendido por el grupo EMPI que es para trabajo infantil 6 casos de niños de trabajo infantil Este es como el consolidado que tenemos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Arauca El restablecimiento de derechos se hace igual que a un menor de edad de nacionalidad colombiana Es totalmente igual a un niño colombiano, o sea no tenemos lineamientos diferentes Sino que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar maneja un único lineamiento, o sea colombiano o extranjero Entonces se hace la verificación y se inicia todo el trámite para solicitar con familias Si se requiere trabajar con consulado o con cancillería para retornarlos a su país También se le aplican las sanciones pero eso pasaría a manos de la Fiscalía General de la Nación Pero ya ese es un tema de fiscalía, ¿no? Migración Colombia en Arauca también entregó el balance donde han ingresado más de un millón de personas de nacionalidad venezolana Nosotros tenemos un consolidado del flujo migratorio de extranjeros ingresando a Colombia Un millón nueve mil cuatrocientos cuarenta y nueve Y saliendo nuevecientos veinte mil cuatrocientos veintiséis Tenemos un promedio de dos mil setecientas verificaciones durante todo el año Con el grupo especial migratorio y tenemos unas medidas administrativas impuestas a venezolanos De un promedio de doscientas inadmisiones y de una salida voluntaria de once mil ciento veinticinco Unas de ocho deportaciones y cuatro expulsiones Tenemos unas medidas impuestas a ciudadanos colombianos que vienen del vecino país con nacionales Un acompañamiento de doscientos quince mil once deportaciones y treinta y cinco expulsiones También se le han aplicado algunas medidas a establecimientos comerciales y residencias Por arrendamiento a personas de nacionalidad venezolana Nosotros tenemos unas medidas administrativas a establecimientos de comercio A residencias que están arrendando masivamente a los ciudadanos extranjeros en pésimas condiciones Se les ha adelantado a los dueños del predio unas medidas de sanción En el registro del PEP se escribieron más de trece mil personas de nacionalidad venezolana En cuanto al tema del PEP, hasta ayer hubo PEP, hasta ayer pudo el ciudadano que se censó Pudo adquirir el PEP y la estadística quedó en trece mil cuatrocientos cincuenta y nueve en el departamento Eso es lo que tenemos del PEP, que es las tres fases, P1, P2 y PEP-RAN En cuanto a las medidas que se tomaron con la TMF, volvió a abrir la plataforma para adquirir el pre-registro Inmediatamente hace el pre-registro y después adquiere la tarjeta de movilidad en el centro facilitador ¿Qué quiere ser? Con esa TMF Les dejo bien claro, esa TMF solamente le incluye poder ingresar a Colombia y volver a salir Pueden abastecerse, venir a adquirir medicamentos y volver a salir Esa TMF no les sirve para laborar, ni residir, ni tener ningún asentamiento acá en Colombia En las últimas horas se pudo conocer que el gobierno nacional aumentó el plazo de inscripción en el PEP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!